Con el popular comenzamos a viajar. Nuestro destino, Venecia, en Italia, la ciudad de los canales, está situada sobre un conjunto de islas que se extiende en una laguna homónima pantanosa en el mar Adriático, entre las desembocaduras de los ríos Po, en el sur, y Piave, en el norte, en el nordeste de Italia. Venecia está compuesta por 120 pequeñas islas unidas entre sí por unos 400 puentes. El recorrido comienza con la llegada al aeropuerto Marco Polo. De allí salimos en un bus urbano muy cómodo, viendo unos paisajes hermosos con mucho verde y luego el mar Adriático. También a nuestro paso nos encontramos con el tren que recorre Italia. El viaje continúa hasta llegar a la Plaza Roma, donde nos deja el bus. Para adentrarnos en Venecia, cruzamos el Puente de la Libertad, que se encuentra sobre el Gran Canal. Allí buscamos un taxi, que en su defecto para el caso de Venecia, es una lancha. Bueno, bien, llegamos a Venecia. Uy, qué trayecto tan impresionante. Llegar del aeropuerto Marco Polo hasta acá es supremamente difícil. Luego, caminar para buscar la dirección no la encontré, estamos muy cerca. Pero igual, aquí estamos llegando en una barca. Y pues cuesta 50 euros, un poco caro. Vamos a ver un poco de Venecia. Salimos desde el Gran Canal hasta llegar a nuestro hotel Canarregio. ¡V源cia! Venecia, 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 cha, 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 lo tengo preparado, tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey de rayas, pasaremos de la magia, nos bañaremos en la playa. En el recorrido nos encontramos con el Vaporetto, medio de transporte veneciano, y las personas que recorren las cortas calles de este paraíso. Venecia, Venecia, Venecia Venecia, Venecia, Venecia Más adelante nuestro recorrido será en Góndola por Venecia. Venecia, Venecia, Venecia Venecia, Venecia, Venecia